Hoy recibimos la visita de Gabriela Torres, secretaria de Sedronar, en un marco que para nosotros es muy importante porque recuperamos el acompañamiento de una institución importantísima como es el Sedronar, en este espacio como es el CEPLA, y para trabajar articuladamente en los distintos ámbitos del municipio General Roca, lo que es el acompañamiento a la prevención de las adicciones. Una tarea que nos llena de alegría poder llevarla adelante junto al Estado Nacional y que sobre todo nuestras juventudes y también nuestras personas adultas, nuestras personas mayores, también nos lo están padeciendo como consecuencia de la pandemia que hace poco nos azotó. Estamos contentos, felices de recibir esta visita y por supuesto lo que implica la presencia de un Estado federal, un Estado que escucha al interior del país y sus necesidades. En definitiva, un Estado que acompaña a todos y todas.